Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivocó Porque aquí estás contigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivocó Porque aquí estás contigo Contigo Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala mi amor Allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Que vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven no se da ningún lugar Sale la joven y dice Pues el hombre vete Pues el hombre vete a costar Pues el hombre vete Mira que ahora no hay lugar Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que me arrojo a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Buen hombre vete Mira que ahora no hay lugar Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Y el fue el momento Y el fue el momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Cuando es preciso Nuestras almas Se parar Por Dios que haré Y ya se está Ya se está Llegando la hora Y el fue el momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Cuando es preciso Nuestras almas Se parar Por Dios que haré Por Dios que haré Ya se está Llegando la hora La hora Y el fue el momento En que te he abandonado En que te he abandonado En que te he abandonado Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar No importa lo que me digan, de todo me olvido Cuando yo mido tus lindos ojos, es un martirio Si tú supieras cuándo te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Y tú supieras cuándo te tengo Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro No, no 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 que este hombre que te idolatra se encuentra herido del corazón soñé que un ángel su amor me daba pero yo en cambio mi amor le di él me juraba que me adoraba yo con el alma se lo creí porque te ocultas cuando te miro porque te ocultas ni bien así cuál es el crimen que es convencido de haberte amado no más a ti bajo la sombra de aquella noche mis desengaños voy a ocultar para que nadie sepa que te amo cuando de amores me oigan cantar un domingo estando herrán se encontró los mancebos echando mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llego su padre de uno hijo de mi corazón peleé con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a sacar la espada que atravese el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que salga el sol la vida me ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me entierren sagrado que me entierren tierra bruta donde me trilla el ganado todos con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado bajaron al toro priet que nunca lo habían bajado pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado de tres caballos que tengo ay se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone todo el que baila el joropo dice que viene que viene del otro lado se amarra la salpargata saca la negra y lo baila zapateado todo el que baila el joropo dice que viene que viene del otro lado se amarra la salpargata saca la negra y lo baila zapateado así así zapateado así así a medio lado así así zapateado así así a medio lado porque dicen los peruanos en Colombia, Panamá y el Uruguay también dicen los cubanos como el joropo no hay también dicen mexicanos como el joropo no hay también dicen mis rebeldes como el joropo no hay baile rebelde no quiere mal baile, baile eso, eso que bonito, que bonito todo el que baila el joropo dice que viene que viene del otro lado se amarra la salpargata saca la negra y lo baila zapateado todo el que baila el joropo dice que viene que viene del otro lado se amarra la salpargata saca la negra y lo baila zapateado así así zapateado así así a medio lado así así a medio lado así así a medio lado porque dicen los peruanos en Colombia, Panamá y el Uruguay también dicen los cubanos como el joropo no hay también dice el mexicano como el joropo no hay también dicen mis rebeldes como el joropo no hay me lo le dio si me lo tenía nombró me lo tenía de hojas verdes, te di mi amor para que de mí te acuerdes, soy huerfanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade, pero juré que en el mundo no tenía padres, soy huerfanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade, pero juré que en el mundo no tenía padres, soy huerfanito y esa suerte me tocó. En mi viejo San Juan, cuántos sueños porqué, en mis años de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma, una tarde me fui, casi extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Hemos. del mar, mi reina del palmar, me voy, yo me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan, pero el tiempo pasó y el destino burló, mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria, mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama y no quiero morir alejado de ti, puerto rico del alma, adiós, 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 por ingen, querida de mi amor, adiós, 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 Yo no me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. ¡Gracias! 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 Al mirar tus lindos ojos, y al mirar tu linda boca, yo te digo, ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando paso caminando, debajo de tu ventana te hecho un grito, ¡ay Chabela! Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano y me dicen, ¡no está Chabela! ¡Todo! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños estoy contento y te digo, ¡ay Chabela! Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando, yo te digo, ¡ay Chabela! 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 Me gusta pasear la banda por todita la región. Me encanta tener amigos que las sobre corazón. Y ya con esta me despido, amigos de la parranda, yo solamente les pido Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Y ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser recente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos El que alegrará su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? La vida a mí no me hace mi padre La vida a mí no me aprecia La vida me está matando Me está matando la vida Fui sol que brilló en el cielo Y el cielo me pertenece No más que por culpa tuya El cielo mío se me oscurece Caramba, pero hay caramba Hay que caramba en la vida Si estoy dormido te sueño Y en mis sueños te deseo Despierto y te siento lejos Porque no vienes cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida Si quiera mientras me dura Tomando y siempre cantando Aún en medio de la amargura Al tiempo le doy su tiempo Si rueda el mundo No más lo veo Caramba, pero hay caramba Hay que caramba en la vida Nos juega como muñecos Pero hay que padre Y señor Es la vida Dices que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo Dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones ¡Ay! Primero me han de agarrar Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones ¡Ja, ja, ja! Primero me han de agarrar ¡Mira quién está ahí, Manuel! ¡Ay, Cacelia! ¡Te canta, Cacelia! ¡Seguro! ¿Quién es, mamá? ¿No te recuerdas? ¿No? Pues razones te sobran Para recordarlo Es Manuelito Santoyo El que te cortó las prensas Cuando eras chiquita Dices que me estoy muriendo Porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo Dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones ¡Ja, ja! Primero me has de agarrar Vale más pájaro en mano Que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones ¡Ja, ja, ja! Primero me has de agarrar ¡Ja, ja, ja! ¡Que no es polla! ¡Que cante, Cacelia! ¡Que cante! ¡Órale, Cacelia! ¡Que cante! ¡Que cante, Cacelia! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues arránquense muchachos En las cosas del cariño Nunca debes de confiar Y el querer o ser querido No se debe demostrar Porque del plato a la boca A veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado Y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca A veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado Y así nunca sufrirás ¡Ja, ja, ja, ja! El amor es muy bonito No se le puede negar Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará El amor es muy bonito No se le puede negar Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará Que todos los mariachis De Jalisco Se vayan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis De Jalisco Se vayan a cantar nuestra canción Que si es de noche No haya estrellas Que si es de día No salga el sol Que estés tú sola Con tus penas Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a gritarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú Cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis De Jalisco Te vuelvan a cantar Nuestra canción Yo me cansé Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De verdad muero Ya no quiso escucharme Si tus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Igual que cuando tú Cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis De Jalisco Te vuelvan a cantar Nuestra canción Y si tienen dueños O los andan rondando Por ahí Y ya veremos Ya como nos toca Que como norteño Soy hombre cabal Esos ojos Tienen que ser míos Pues de lo que tú Este poque más me da Que re chulo es querer Que re lindo es amar Con el alma y el corazón Pero más chulo es Tener un buen amor De esos que dan mucho calor Que re chulo es querer Que re lindo es gozar Y al fin mundo Te quedas tan Y que viva el amor Y que viva el placer Mientras viva Yo he de gozar Ay, que lindo es el amor Caray, para poder gozar Hay que saber amar El que quiera vacilar Caray, se tiene que buscar Una que sepa amar Cuando salga un amor No hay que desperdiciar Que el que no habla Se queda No hay que desperdiciar Ni que viva el amor Y que viva el placer Mientras viva Yo he de gozar Ay, que lindo es el amor Caray, para poder gozar Hay que saber amar El que quiera vacilar Caray, se tiene que buscar Una que sepa amar No hay que saber amar El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo el pensamiento Constante de amor Y aunque trato de olvidarte Cada día Te extraño más Las noches sin ti Agradan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mil locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo De ti Que hermoso Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mil locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Cuando dos almas Se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Nunca me dejes de amar Y ahí la vida Encontrarás Encontrarás Y ahí la vida Encontrarás Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Y nada más Una canción Inolvidable De muchos años Clásica Saludos a toda la viviendita República Dominicana Centro, Sudamérica, Asia y África España España Si vas al campo Donde los muertos Reposa ya Busca en la ciudad Encontrarás Y ahí la vida Encontrarás Lleva de flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Dos almas Que en el mundo Había unido Dios Dos almas Dos almas Que se amaban Eso éramos Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Lozábamos Lozábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni lejos Ni distante Podremos Podremos Ya vivir Vivir Un día en el camino Que cruzaban Que cruzaban Nuestras almas Surgió Ni lejos Ni distante Ni lejos Ni lejos Ni distante podremos ya vivir llego su padre de uno hijo de mi corazón ya no perdés con ninguno quise de aquí mi padre que estoy más bravo que un león que vaya a sacar la espalda y le atumas el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que salga el sol la vida te ha de quitar todo el mundo va a cantar lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado que me entierre bruta donde me críe el ganado lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado que me entierre bruta que no me entierre bruta que no me entierre bruta ni a Colombia ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Vaya acá! ¡Vaya nunca! Con una mano de fuerza Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga ¡El graciado! Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado Pero nacía bajó, revuelto con el ganado ¿Quiere cantar? ¡Sí! ¡Ole es suando! Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado Pero nacía bajó, que es un poderito ¡Ay! 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 De tres caballos que tengo Haciendo derecho a los pobres Para que siquiera diga ¡Venga! 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 Que les pido a mis padres que no me encierren sagrado, que me encierren en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado. Todos. Con una mano de fuera y un papel sobredorado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado. En el que fue desgraciado. Ya con esta me despido con la estrella del oriente. Esto le puede gozar a mi poder sobredorado. Sobre el hielo. Quiero saludar a Jorge Oñato. Ven para acá. Ven para acá. Apláudame a la mejor, a la mejor hombre que canta. Apláudame. 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 A la mujer que más quiero. A la mujer que más quiero. A la mujer que más quiero. Para llevarme a mi pieza. En mi caballo lucero. En mi caballo lucero. En mi caballo lucero. En mi caballo lucero ... El miedo que yo les tengo, los traigo aquí en los talones. Los traigo aquí en los talones. Cuando yo le baste la mano Vengo un grito a la una, a las dos, a las tres No sé que me andas buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me andas siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los galones Lo traigo aquí en los galones Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Esperen, déjenme Déjenme, déjenme Cantando hasta ahora Yo no maldigo a mi suerte Yo no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Que me has clavado una espina En medio del corazón Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Desgraciada Me voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudieran pensar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar No pienses en regresar No pienses en regresar Que fue la carta jugada Que no se puede apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar No vale nada la vida No vale nada la vida La vida no vale nada No vale nada la vida No vale nada la vida Sufriría con su lugar Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Hay el millón, Guanajuato La vida no da de nada Y la Buracán Y la Trunca Y la Colombia Y la México Amigos de Guanajuato Que pasas por tantos cuerpos No pasas por la magia que allí me llena el recuerdo Me está rodeando veredas No pasas por lo que me muevo Que pasas No pasas por la magia que allí me llena el recuerdo Me está rodeando veredas No pasas por lo que me muero No pasas por la magia que allí me llena el recuerdo No pasas por la magia que allí me llena el recuerdo Y el recuerdo de su montaña El cerro de Rubídez El cerro de Rubídez Camino de Santa Rosa la sierra de Monacuaco ahí nomás tras Lolita se ven colores y árboles ahí me quedo pasando ahí en mi pueblo todos las piernas en la barriguita, vámonos para arriba ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con todo cariño el 5chino, vamos! El chivo, el chivo, el chivo. Barrio de Jesús María y hay que trompezón me di por andar coreando un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Me subí al cerro más alto, irritar en la azotea, para gritarle al chivo que tienes, aquí está quien te torea. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Este es el verso en el que siempre me obliga el público a que se los deje para que ustedes lo terminen. Ahí les va. Pero se avientan una sola vez porque no lo voy a repetir. Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo. Hay chivos que tienen mamá, pero este... ¡Qué bien se la saben! No es verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. ¡Oh, oh! ¡Qué bien se saben las canciones! ¡Qué bien se la saben! ¡Qué bonito! Soy de puro Zacatecas, donde habitan cuatro leones. Soy amigo de los hombres y azote de los entrones. ¡Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo! ¡Ay, chivos achivatados, hijos del chivito aquel, ya mataron a tu papá, pero quedan muchos hijos de él! ¡Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo! ¡Peacá! ¡Teλ discoveras! ¡Eh, chivos! ¡Te daño, que solo el cielo será testigo! ¡Debo algún día! ¡Ah, chivos! ¡Te daño, que solo el cielo será testigo! It felt like we were so perfect And that you made everything worth it Now I create all the memories To make it easier to forget you I was so in love with you Oh, we would knock ourselves inside for hours Never leave the room Cause I was so in love with you And I've been holding on to something lost for too long So I wish I could have given you my everything I would have rewanted to better days I wouldn't have ever given up on you So in love with you And if I could have given you my everything I would have rewanted to better days I was so in love with you 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 It felt like we were so perfect And that you made everything worth it Now I create all the memories To make it easier to forget you I was so in love with you I was so in love with you Oh, we would knock ourselves inside for hours Never leave the room Cause I was so in love with you And I've been holding on to something lost for too long So I wish I could have given you my everything I would have rewanted to better days I wouldn't have ever given up on you So in love with you And if I could have given you my everything I would have rewanted to better days 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 ¡Suscríbete al canal!